¿Qué es la seguridad de los médicos? El ojo vigía se agranda. Es que 10 nuevas cámaras de videovigilancia se instalaron en los distintos ingresos a los hospitales municipales. El ECA, el Vilela, el Roque San Espeña y el Hospital Alberdi ya cuentan con las distintas tecnologías que se suman en la ciudad. Sí, lo que estamos presentando hoy es que estamos llegando a las primeras 80 cámaras del plan de 100 que tiene el municipio para este año. Pero aquí tenemos la particularidad que con lo que estamos instalando y poniendo en funcionamiento esta semana, estamos dando cobertura, seguridad y tranquilidad a todo el entorno de los hospitales municipales. Este era un reclamo de los usuarios, de los vecinos que asisten a los mismos y de los trabajadores de estos centros de salud. Son lugares de muchísima concentración de personas durante las 24 horas y con esta presentación estamos dando cobertura. Tenemos un promedio de dos cámaras por hospital cubriendo los ingresos, los entornos de los mismos y particularmente las guardias, que son los lugares por ahí que fundamentalmente en horarios de noche son más conflictivos. Trabajamos en consonancia con el 911, entonces acá se previene ante una situación sospechosa y después hay infragante y grito y también trabajamos con el 911. Estas cámaras son cámaras móviles, o sea, están fijas en el lugar pero tienen una movilidad de 400 metros. Tienen un óptico digital que nos da una tranquilidad, de seguridad y poder nos ganar en tiempo real ante una situación que esté hasta 150, 200 metros, 300 metros de la situación. Desde el centro de monitoreo municipal evalúan el funcionamiento de las 80 cámaras y explican cuáles son los planes a corto plazo. Habrá cámaras en los distintos centros comerciales a cielo abierto. Bueno, después ya estamos haciendo lo que son pasos comerciales a cielo abierto, ya estamos yendo a paseo comercial Salta, Alverde, paseo Empalme, Travesía, terminamos la parte de Chesortu, nos queda una cámara a poner en Pellegrini en la Plaza López que ha sido votada por el presupuesto participativo, vamos a poner una Felipe Morego Doy y ahí estamos llegando prácticamente a las 100. Mirá, el balance es positivo, es muy positivo, la verdad nosotros no le damos mucha publicidad a lo mejor a lo que se ve, a lo que se hace. Imagínate que tuvimos prácticamente 3.500 despachos en lo que es la parte municipal, positivo a tránsito, a control urbano, a las áreas de la subsecretaría, Fuerza Civil, CIE, Guardia Urbana, y después tuvimos situaciones de delito, prácticamente 450 delitos, infragantes delitos que las cámaras detectaron y sirvieron esto de prueba para los juzgados correcionales de instrucción en turno.